Hola amigos de Albu, la ilustración que he elegido para explicaros un poco el proceso de cómo se hizo es de un libro al que yo le tengo mucho cariño. Es un libro que yo hice acompañado de mis hijos, más concretamente de mi hija, en el que estaba yo dibujando y ella en la mesa al lado mía, entonces, bueno, que me tengo un cariño muy especial también porque trato una historia muy bonita que yo creo que puede ser interesante y universal, que es el del amor, primero es enamoramiento. El libro es El día que me convertí en pájaro. Y la ilustración, es una ilustración yo creo que bastante curiosa a la hora de plantearle y creo que un poco valiente dentro de lo que es el álbum ilustrado, que es una ilustración en la que hay un niño y una niña. Bueno, el libro se ha traducido ya a más de 12 idiomas. Es un libro al que la verdad es que tanto editores como yo le tenemos muchísimo cariño. Es un libro también que trabajé con Ingrid Schavel como escritora y las ilustraciones son ilustraciones sencillas que busqué por encima de todo el proceso del lápiz, el trazo, los espacios y sobre todo la capacidad que tenía la imagen de enternecer un poco al lector. La historia no es muy larga. La historia en realidad es un libro pequeño y una historia sencillita cargada un poco de emotividad con unas imágenes básicas donde lo importante es también la combinación con el texto y sobre todo es un libro fácil de lectura y yo creo que ataca directamente al corazón. Concretamente esta ilustración yo creo que sería la que más puede representar un poco eso. En ella se ve un niño que está observando una niña, la niña está pendiente de otras cosas y el niño no, el niño está pendiente exclusivamente no más que tiene ojos para ella. Está esa cosita un poco de lo ingenuo cuando los niños se meten detrás de una planta o detrás de un árbol y se les está viendo parte de ellos. Entonces me resultaba muy curioso en nuestra ilustración mostrar un poco eso también y sobre todo lo bonito del momento, el silencio del momento. Pero sobre todo los que van sobrándome cosas. Entonces concretamente en esta ilustración la verdad es que no me hacía falta ni la parte de arriba prácticamente de dónde estaba escondido el niño. Simplemente eso, que estaba escondido y era suficiente. Y ella me hacía falta también que estuviese completamente perdida. Entonces estuve buscando posibilidades distintas, de que estuviese agachada, pero al final me pareció lo más interesante, me pareció que ella estuviese completamente extraída mirando en otra dirección. El esquema del planteamiento de la ilustración es muy sencillo. Es un personaje que está en un lado, otro personaje que está a la izquierda, que está observando hacia la esquina superior del papel. Él está mirando a ella. Entonces hay una división también del libro que hace que ese espacio, que se produce entre los dos, que esto sea muy importante y que yo creo que es la base realmente de la ilustración, de los espacios que quedan entre entre ilustración y texto, que hace fácil la lectura y cómoda. Además, esta ilustración viene de una ilustración anterior en la que la niña estaba observando también a los pájaros en un árbol, con lo cual se sigue un poco la narración, mantiene un poco la constante ahí en esa imagen y introduce después hacia la siguiente ilustración en la que el niño ya busca directamente y toma la primera determinación hacia captar la atención de la niña. Bueno, pues nada. Muchas gracias, amigos de Agum, y os deseo un beso muy fuerte y cuidado mucho. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!